¿Qué es la iniciativa personal inédita del gobernador de la provincia de venir a exponer frente a todos los legisladores sobre algunos temas que han tenido trascendencia mediática como es la administración de Sechev, Samev y todas las empresas públicas? Algunas cuestiones netamente económicas como es la cuenta de inversión, o cómo están los niveles de endeudamiento de la deuda pública chaqueña. Bueno, la verdad que todo un poco el desenvolvimiento económico de la gestión desde el año 2007 hasta el 2015 y con la posibilidad incluso de unida y vuelta muy interesante con la oposición. Así que yo pongo en valor esta decisión del gobernador de él personalmente decir quiero ir a exponer ante los legisladores porque en definitiva la obligación constitucional del gobernador es venir a iniciar las sesiones ordinarias. Es la única oportunidad en que la constitución de la provincia dice el gobernador va a la legislatura. Luego de eso no tiene ninguna obligación y que promediando el año el gobernador incluso en un año electoral donde se expone de alguna manera a ser preguntado, repreguntado, se expone a una serie de cuestiones. No obstante ello, que Capitaní quiera venir y decir, bueno, vamos a hablar cara a cara de todos estos temas. De todos estos temas realmente tiene un valor institucional muy importante y que nosotros valoramos tremendamente. Lo único que espero como presidente de mi bloque es que estemos a la altura de las circunstancias. que el gobernador tenga el respeto que se merece, que las preguntas tengan el encuadre legislativo correcto y que mantengamos el decoro, que no se mezclen en venir a gritar cosas e improperios que no tienen ningún sentido. Así que esa es la única prevención en todo caso que como jefe de mi bloque puedo pedirle a la oposición. Pero bueno, esperemos que sea una productiva sesión la del día martes con la presencia de Capitanich aquí en la legislatura.